Me devolvió, así no fue el camino No quería creer en el destino Siempre buscando, donde a poco y o lejos Donde pasar nuevos momentos Vuelvo con los ojos cerrados No es un ciclo sin varias horas sueños Y saber que los demás se ven bien Los demás no ven también Los demás no ven también Quien ser, porque nunca pido Quien ser y hacerte Reco de mis pesadillas La soledad creando heridas Y saber que los demás no ven también Como los demás no ven también Porque nunca encuentro algo diferente Y saber que los demás no ven también Y saber que los demás no ven también 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!